Bien, pues aquí me tenéis otra vez de nuevo para hacer otro tocado de novia. Bien, mirad, os quería explicar que a mí me han dejado este, ¿no? Me meto bien en su caja. Este es de la marca Pina. Tiene incluso aquí el precio, que su precio marca 69 euros. Creo que no se ve en la cámara. Bien, pues he tocado en forma de flor. Este tuli tiene aquí una circonita. 69 euros, ¿no? Os habéis enterado. Bien, pues este es el que vamos a realizar nosotros. Esto creo que me ha salido, que no ha llegado a 3 euros. Es tulle. La única diferencia que hay con este tocado es que esto es tulle normal, o sea, velo de novia. Y este tulle es como una mallita un poquito más brillante, pero es que por lo demás es prácticamente igual. Así que nada, si os interesa haceroslo, pues os queda a ver la realización. Bueno, pues los materiales que vamos a utilizar son tulle, en este caso blanco, o velo de novia. Vamos a necesitar también dos tipos de alambre. Uno un poquito más gordo, para lo que es hacer las hojas. Este tiene que tener un poquito de cuerpo. Y otro más finito, para hacer lo que es los estambres o pistilos de la flor. Unas perlitas, de estas que tengan así un poquitín de brillo, que creo que son las que quedan más bonitas, tipo cristalito. Tijeras. Esto es un tapón de un bote de veneno de las moscas, vamos a decirlo. Que en él vamos a liar el alambre para hacer el tamaño del petado de la flor. Esto lo tenéis que buscar según el tamaño del petado de la flor que queréis que os salga. Tape blanco. Y un alicatito, para cortar los alambres. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer es, cogemos el objetito circular, o sea, el tapón, y el alambrito. Vamos a cortar un trocito. Uy, mira, esta barta de aquí, si no podía cerrar. Cortamos un trocito. Lo liamos alrededor del tapón. Y damos huertecita. Vale. Lo sacamos de aquí. Nos queda hecho. Ahora, nos traemos aquí el trocito de tul. Y tenemos que liar el tul alrededor del alambre. Pero primero vamos a cortar del mismo, de este mismo rollo, un trocito de alambre para después sujetarlo. Un trocito pequeñito. No hace falta que sea muy grande. Bien. Cogemos, liamos, como hemos dicho, el tul alrededor de lo que es el tul. Aquí la hoja, que quede ahí bien liadito, así. Y cuando ya lo tengamos liado, entonces, cuando tiramos de aquí para darle forma a la flor. Le damos un poquitín de forma. Vale. Cogemos la tijera y cortamos por aquí para poder trabajar mejor. Ya ponemos ahora bien todo lo que es la telita esta de tul. Y con el trocito de alambre que cortamos antes, pues nos venimos aquí y le damos vueltecita para sujetarlo. Y ya tenemos una hojita casi formada. Ahora cortamos el sobrante del velito. Y con el tape blanco, pues lo forramos. Ya tenemos un petalito hecho. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Cogemos el taponcito, cortamos un trocito para el pétalo y otro trocito para después sujetarlo. Ponemos esto aquí. Una vueltecita. Lo sacamos de aquí. Y vamos a cortar el trocito de alambre que lo hemos dejado demasiado largo. Tenemos una argollita hecha. Nos venimos aquí, cogemos el tul y hacemos otra vez igual que hicimos antes. Le damos el circulito. Cuando ya lo tengamos el tul bien puestecito, entonces cuando tiramos un poquito de la hoja. Ya después le daremos mejor la forma que nos vaya gustando. Cogemos el alambrito, con cuidado de no pincharnos y llevamos dando vueltas para sujetar la hoja. Cuando veamos que está suficientemente fuerte, cortamos. Ahora, cogemos la tijerita y cortamos el tul sobrante. Vamos. Vamos. Vale. Y ahora con el tape, pues liamos aquí para que quede fuerte. Un poquito hasta abajo. Bien. Pues pétalos vamos a necesitar 5. Yo tengo aquí ya los 2 que hemos hecho ahora, más otros 3 que tenía hecho de antes. Vale. Los ponemos aquí reservaditos. Y ahora vamos a hacer... La verdad es que no me acuerdo como se llama esto. Es de estambre o pichilo. Bueno, pues vamos a hacer otro... Bueno, y ahora vamos a hacer los exambres. Vamos a cortar un poquito de hambre. Y ahora ya de más finito, eh. Por el cual vamos a introducir una de las perlitas hechas que parecían unos cristales. Hacemos así, nos la llevamos al centro. Cogemos la perlita y ahora vamos dándole vueltecitas. Muy apretadita. Así. Venga, dale vueltecitas. Que este es el agonito que lleva la flor en el centro. Ahí. Venga, vamos de otro más. Cortamos un trocito de alambre. Pachamos que las mая y el agonito de este. Le llevamos al centro. Vamos a pasar lugar donde vamos la perlita. La llevamos al centro. Y empezamos a darle vueltacita. Ahí vamos a ponerla. Bueno. Vamos a darle vuelta. Vamos a hacerla. Pues de esto vamos a necesitar 5 Aquí tengo los 2 que acabamos de hacer Y 3 que yo ya tenía hecho Pues vamos a poner 1 Un poquito más alto Y los otros 4 Un poquito por debajo Así De esta manera Y le vamos a dar un poquito de sujeción Con el tape blanco Para que no se nos muevan Por aquí abajito Hemos hecho como un ramillete ¿Ves? Ok Y ahora vamos a coger Los pétalos Que habíamos hecho con el tul Y en el primero Le vamos a poner Los cristalitos Le podemos ir ya Dando un poquito así de forma Y lo vamos a sujetar Con el tape a la altura Que más o menos nos guste Yo los he puesto así Y sujetamos Con el tape Y ahora Pues vamos a formar El resto de la flor Los pétalos Los ponemos Uno detrás del otro Vamos poniendo Uno detrás del otro Y sujetamos Con un poquito de tap Pero muy poquito Porque claro Cada vez que damos Una vuelta de tape Pues es grosor Que nos está quedando En la flor Y tampoco es Eso que queremos Ponemos otra Le damos así Formita Y ponemos el tape Va a ir viendo Cómo va quedando ¿No? Le vamos dando La formita Que nos vaya gustando Ponemos Otra Un poquito de tape Para sujetar Y ya Aquí Ponemos el último Perdón Aquí Y unimos Todos los pétalos Ahora Todos estos cabos Los tenemos que cortar No los cortamos Todos a la misma altura Sino empezamos Desde más cortitos Y terminamos En los más largos Bien Y ahora Con el tape Lo rodeamos Todo el cabito Hasta abajo Y ahora Le tendríamos que dar Un retoquito A la flor Poniéndola Como más nos guste Y lo Más o menos Ya tenemos Nuestro tocadito De novia hecho ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo creo que sí Que ha quedado muy bonito ¿No? Venga Pues ahora Si queréis Me lo habéis puesto Bueno pues yo ya que lo traigo puesto Así de ladito No fijáis en la horquilla ¿Eh? Lo fijáis En el tocado Que a mí peñal No se da buenamente ¿Qué? ¿Os gusta? Lo he traído así sin velo Ahora me pongo el velo A ver cómo queda Bueno pues aquí con el velo Ya se me he recogido este Para que veáis Cómo se ve Yo creo que queda muy bonito Por lo menos a mí me gusta Oye Pues no me queda mal el friquillito Así de lado tampoco Bueno pues si con este tocado Nos hacemos un moño bajo Nos da un aire así muy romántico Mientras que si nos lo ponemos En un moño alto Pues así parecemos más atrevidas ¿Qué tal queda así? Bonito ¿no? Le pongo el velo No hace falta ¿verdad? Bueno aquí ahora lo traigo Con un moño alto ¿Qué tal se ve? Aquí da un aire como más alegre ¿Verdad? Más atrevido Intenté hacerme un peinado Que lo vi en el canal de Delustón Que Alba me dijo que me lo podía hacer Pero hacía imposible Se me salió toda la borquilla Un desastre Totalmente yo que hacer Este apaño como podía Pero yo creo que se ve bien Bien pues espero que os haya gustado La realización del tocado Que lo hayáis entendido todas Y que os animéis a haceroslo Porque vamos a ver Ya que estamos aquí Todos los días Haciendo dogados Y haciendo cosas Pues me gustaría que Que alguien lo hiciera Y que si lo hace Que me lo diga Que se hiciera foto Que las colgara Para que todo el mundo Lo pudiéramos ver En fin Que nada Que os agradezco mucho Que hayáis visto este vídeo Y que nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!